Hola, ¿qué tal? Te saludo a la maestra María Orozco y te doy la más cordial bienvenida a este maravilloso curso de inglés. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que te suscribas y también a que le des clic a la campanita para que te notifiquen cada vez que subes un video y por último a que me apoyes regalándome un like. Sin más que decir, continuemos. Fotonovela. Fotostory. Fotostory. ¿Qué no me dijiste que estabas evitando los dulces? ¿No me dijiste que estabas evitando las dulces? ¿No me dijiste que estabas evitando los dulces? ¿No me dijiste que estabas evitando los dulces? No pude resistirme. Tenía antojo de chocolate. I couldn't resist. I had a craving for chocolate. I couldn't resist. I had a craving for chocolate. Bueno, tengo que admitirlo. Se ve bastante bueno. ¿Cuántas calorías tiene en eso? Bueno, tengo que admitirlo. Se ve bastante bueno. ¿Cuántas calorías tiene en eso? Bueno, tengo que admitir que se ve bastante bueno. ¿Cuántas calorías tiene en eso? No tengo ni idea. ¿Quieres probar? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algo? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algo? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algo? Gracias, pero creo que mejor no. Estoy evitando los carbohidratos. Thanks. But I think I'd better pass. I'm avoiding carbs. Thanks. But I think I'd better pass. I'm avoiding carbs. Tú no lo puedo creer. Nunca le decías no al chocolate. You? I don't believe it. You never used to turn down chocolate. You? I don't believe it. You never used to turn down chocolate. chocolate. Lo sé, pero ahora estoy cuidando mi peso. I know. But I'm washing my weight now. I know. But I'm washing my weight now. Andale, está realmente bueno. Come on. It's really good. 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 Está bien. Tal vez solo una probadita. Ok. Maybe just a bite. Ok. Maybe just a bite. Oye, solo se vive una vez. Hey, 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 solo se vive una vez. Hablar de pasión por la comida. Hablar de pasión por la comida. Estoy loco por los mariscos. Soy un gran comedor de carne. Soy un gran comedor de carne. Soy un gran comercio. 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 Soy adicto al chocolate Soy amante de la pizza No soporto el pescado No estoy loca por el chocolate 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 No se me antoja el bistec No me gusta mucho comer pizza No estoy loca por el chocolate 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 No me gusta mucho tomar café Modelo de conversación Conversación model ¿Eres un gran bebedor de café? Ok ¿Are you a big coffee drinker? ¿Are you a big coffee drinker? ¿Are you a big coffee drinker? Definitivamente Estoy loco por el café ¿Y tú? Definitivamente Estoy loco por el café ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Definitivamente Estoy loco por el café ¿Qué te interesa? ¿De ti interesa? ¿De ti interesa? Definitivamente Estoy loco por el café ¿Qué te interesa? Solía tomarlo mucho, pero le he estado bajando. I used to have it a lot. But I've been cutting back. I used to have it a lot. But I've been cutting back. I used to have it a lot, but I've been cutting back. Bueno, yo no podía vivir sin él. Well, I couldn't live without it. Well, I couldn't live without it. Well, I couldn't live without it. Solía estar loco por el dulce, pero ahora no se me antoja. I used to be crazy about candy. But now, I don't care for it. Ella no solía comer queso, pero ahora no se me antoja. Ella no solía comer queso, pero ahora lo come todo el tiempo. She didn't used to eat cheese, but now she has it all the time. ¿Solías comer muchas comidas grasosas? Did you used to eat a lot of fatty foods? Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Yes, I used to. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't used to. 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 But not anymore. Eggs and sausage, but not anymore. ¿Por qué solías comer tanto? Why did you used to... eat so much? Why did you used to... eat so much? Why did you used to eat so much? Porque no solía preocuparme por mi salud. Fotonovela ¿Qué no me dijiste que estabas evitando los dulces? ¿No pude resistirme? Tenía antojo de chocolate. ¿Cuántas calorías tiene esa cosa de todos modos? No tengo ni idea. ¿Quieres probar? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algo? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algo? Gracias, pero creo que mejor no. Estoy evitando los carbohidratos. ¿Tú? No lo puedo creer. Nunca le decías no al chocolate. Lo sé, pero ahora estoy cuidando mi peso. Lo sé, pero estoy cuidando mi peso ahora. Ándale, está realmente bueno. Está bien, tal vez solo una probadita. Oye, solo se vive una vez. Hablar de pasión por la comida. Hablar de pasión por la comida. Hablar de pasión por la comida. Estoy loco por los mariscos. Soy un gran comercio. Soy un gran comercio de carne. Soy un gran comercio. Soy un gran comercio de café. Soy un gran comercio de café. Soy un gran comercio de café. Soy adicto al chocolate. Soy un gran comercio de chocolate. Soy un gran comercio de chocolate. Soy amante de la pizza. Soy un amante de pizza. No soporto el pescado. No soporto el pescado. No puedo pescar peces. No puedo pescar peces. No estoy loca por el chocolate. No estoy loca por el chocolate. No estoy loca por el chocolate. No se me antoja el bistec. No me gusta mucho comer pizza. No me gusta mucho comer pizza. No estoy loca por el café. 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 Solía estar loco por el dulce, pero ahora no se me antoja. Ella no solía comer queso, pero ahora lo come todo el tiempo. Ella no solía comer queso, pero ahora lo tiene todo el tiempo. ¿Solías comer muchas comidas grasosas? ¿Solías comer muchas comidas grasosas? ¿Solías comer muchas comidas grasosas? Sí. Sí, lo hice. No. No, no lo hice. ¿Otra manera de decirlo? Sí, lo hice. No, no lo hice. No, no lo hice. ¿Qué solías desayunar? ¿Qué solías desayunar? ¿Qué solías desayunar? Huevos y salchichas, pero ya no. ¿Eggs and sausage, but not anymore? ¿Por qué solías comer tanto? ¿Por qué solías comer tanto? ¿Por qué solías comer tanto? Porque no solía preocuparme por mi salud. Porque no me solía preocuparme por mi salud. Porque no me solía preocuparme por mi salud. Fotonovela. Fotostory. Fotostory. ¿Qué no me dijiste que estabas evitando los dulces? ¿No me dijiste que estabas evitando los dulces? ¿No me dijiste que estabas evitando los dulces? ¿No me dijiste que estabas evitando los dulces? No pude resistirme. Tenía antojo de chocolate. No puedo resistir. Tengo una craving para el chocolate. No puedo resistir. Tengo una craving para el chocolate. Bueno, tengo que admitirlo. Se ve bastante bueno. ¿Cuántas calorías tiene esa cosa de todos modos? Bueno, tengo que admitirlo. Se ve bastante bueno. ¿Cuántas calorías tiene esa cosa de todos modos? Bueno, tengo que admitir que se ve bastante bueno. No tengo ni idea. ¿Quieres probar? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algo? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algo? Gracias, pero creo que mejor no. Estoy evitando los carbohidratos. Gracias, pero creo que mejor no. Estoy evitando los carbohidratos. Estoy evitando los carbohidratos. Gracias, pero creo que mejor no. Estoy evitando los carbohidratos. ¿Tú? No lo puedo creer. Nunca le decías no al chocolate. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Nunca le decías no al chocolate. Nunca le decías no al chocolate. Lo sé, pero ahora estoy cuidando mi peso. ¡Ándale! ¡Está realmente bueno! Está bien. Tal vez solo una probadita. Ok. Tal vez solo una probadita. Ok. Tal vez solo una probadita. Oye, solo se vive una vez. Hey, solo vivas una vez. Hey, solo vivas una vez. Hey, solo vivas una vez. Hablar de pasión por la comida. Talk about food patients. Estoy loco por los mariscos. Soy un gran comedor de carne. Soy un gran bebedor de café. 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 No soporto el pescado. No estoy loca por el chocolate. No estoy loca por el chocolate. No estoy loca por el chocolate. No se me antoja el bistec. No estoy loca por el steak. No me gusta mucho comer pizza. No me gusta mucho tomar café. No estoy loca por el chocolate. 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 Modelo de conversación. ¿Eres un gran bebedor de café? No estoy loca por el chocolate. ¿Estás un gran bebedor de café? ¿Estás un gran bebedor de café? Definitivamente. Estoy loca por el café. ¿Y tú? Definitivamente. ¿Estás un gran bebedor de café? 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 Solía tomarlo mucho, pero le he estado bajando. Yo me antoja. I used to have it a lot, but I've been cutting back. I used to have it a lot, but I've been cutting back. I used to have it a lot, but I've been cutting back. Bueno, yo no podía vivir sin él. 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 Solía estar loco por el dulce, pero ahora no se me antoja. I used to be crazy about candy, but now I don't care for it. I used to be crazy about candy, but now I don't care for it. Ella no solía comer queso, pero ahora lo come todo el tiempo. She didn't used to eat cheese, but now she has it all the time. ¿Solías comer muchas comidas grasosas? Did you used to eat a lot of fatty foods? Sí. Yes, I did. Yes, I did. No. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Yes, I used to. No, I didn't used to. ¿Qué solías desayunar? ¿Qué solías desayunar? Huevos y salchichas, pero ya no. ¿Por qué solías comer tanto? 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 Porque no solías preocuparme por mi salud. ¿Por qué solías comer tanto? ¿Por qué solías comer tanto? Fotonovela. Fotostory. Fotostory. ¿Qué no me dijiste que estabas evitando los dulces? ¿No me dijiste que estabas evitando los dulces? ¿No me dijiste que estabas evitando los dulces? No pude resistirme. No pude resistirme. Tenía antojo de chocolate. I couldn't resist. I had a craving for chocolate. Bueno, tengo que admitirlo. Se ve bastante bueno. ¿Cuántas calorías tiene esa cosa de todos modos? Bueno, tengo que admitirlo. Bueno, tengo que admitirlo. Se ve bastante bueno. ¿Cuántas calorías están en esa cosa de todos modos? Bueno, tengo que admitirlo. Se ve bastante bueno. ¿Cuántas calorías están en esa cosa de todos modos? No tengo ni idea. ¿Quieres probar? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algún? No tengo ni idea. ¿Quieres probar algún? Gracias, pero creo que mejor no. Estoy evitando los carbohidratos. ¿Tú? No lo puedo creer. Nunca le decías no al chocolate. ¿Tú? No lo crees. ¿Tú? No lo crees. Nunca le decías el chocolate. Lo sé, pero ahora estoy cuidando mi peso. Sé, pero estoy cuidando mi peso ahora. Sé, pero estoy cuidando mi peso ahora. Ándale, está realmente bueno. Está bien, tal vez solo una probadita. Oye, solo se vive una vez. Hey, you only live once. Hey, you only live once. Hablar de pasión por la comida. Talk about food passions. Talk about food passions. Estoy loco por los mariscos. Soy un gran comedor de carne. Soy un gran comercio. Soy un gran comercio. Soy un gran bebedor de café. Soy un gran comercio. Soy un gran comercio. Soy del bastante carácter de café. Enlazo. Soy adicto al chocolate. Estoy yo como chocolate. Soy algo del chocolate. Soy amante de la pizza. Soy un pizza lover. No soporto el pescado. No puedo enviar peces. No puedo enviar peces. No estoy loca por el chocolate. No estoy loca por el chocolate. No se me antoja el bistec. No me gusta mucho comer pizza. No me gusta mucho tomar café. No me gusta mucho tomar café. ¿Eres un gran bebedor de café? ¿Estás un gran bebedor de café? Definitivamente. Estoy loca por el café. ¿Y tú? Definitivamente. Estoy loca por el café. ¿Qué es lo que te gusta? Definitivamente. Estoy loca por el café. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No me gusta mucho. Pero lo he estado bajando. I used to have it a lot. But I've been cutting back. I used to have it a lot. But I've been cutting back. Bueno, yo no podría vivir sin él. Solía estar loco por el dulce. Pero ahora no se me antoja. Ella no solía comer queso. Pero ahora lo come todo el tiempo. Solías comer muchas comidas grasosas. ¿Solías comer muchas comidas grasosas? Did you used to eat a lot of fatty foods? Sí. Yes, I did. Yes, I did. No. No, I didn't. No, I didn't. ¿Otra manera de decirlo? Yes, I used to. Yes, I used to. No, I didn't used to. No, I didn't used to. ¿Qué solías desayunar? What did you used to have for breakfast? What did you used to have for breakfast? Huevos y salchichas. Pero ya no. Eggs and sausage. But not anymore. Eggs and sausage. But not anymore. ¿Por qué solías comer tanto? ¿Por qué no solías preocuparme por mi salud? 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 ¡Gracias!